Hola, hola, hola Paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno Paccheros, pues vengo a hablarles un poquito de lo que sería el bug o el hack que está dando vuelticas en lo que sería la comunidad y que bueno que empezó a aparecer en lo que sería el primero de junio, ¿vale? Primero de junio estaría apareciendo lo que sería este bug que bueno que a muchos pues nos da un poquito ahorita de miedo como de estar jugando clasificatorias y demás, ¿vale? Y más por digamos muchos grupos y muchas personas, incluso yo, pues digamos que fuente tenemos una información en donde decíamos pues que cuando pasaba este bug, ¿vale? Que es que todo el mundo se elimina, todo el mundo que ha eliminado ahorita les voy a pasar un videito para que vean más o menos cómo funciona, voy a tratar de explicar qué está pasando ahí. Y bueno, pues cuando pasa esto, supuestamente cuando termina la partida, obviamente termina súper rápido, entonces termina la partida y cuando salimos de nuevo aquí al lobby que es donde nos encontramos acá con nuestro pulpito, pues nos aparece que la cuenta ha sido baneada, ¿vale? Y esta es una información que muchísimos lugares, tanto en Facebook, en Instagram, también en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, en Discord, pues estuvieron mucho hablando anoche y que también decían pues que sí, que baneaban, pero al parecer esto no es cierto, ¿vale? Todavía no hay digamos una información oficial, Karen no se ha reportado frente al caso, pero no es cierto de que baneen la cuenta. Lo peor que nos puede pasar es obviamente que vamos a perder los puntos. Ahora, otra cosa es que esto solamente está pasando en lo que sería la región de Brasil. Ahí Garena como que ya tomó cartas en el asunto, quizá ya en este momento está emparchando lo que sería este bug o bueno, este hack, porque bug no es, ahorita les voy a mostrar por qué. Y bueno, pues esto simplemente está en lo que sería la región de Brasil, ahí es donde está pasando, bueno, donde estuvieron pasando estos acontecimientos de este bug hack, que la verdad que está un poquito extraño y sí da un poquito de miedo porque, o sea, entrar a lo que sería la partida y morirse en todos de una vez. Y bueno, ya saben ahí cuántos puntos bajaríamos según el rango. Tranquilos que no, no están baneando, no están baneando. Y otra cosa es que nuestra región aún no llega y creo que no va a llegar, ¿vale? A lo que sería nuestra región de Latam, de lo que sería nuestra región norte y nuestra región sur, no estaría llegando lo que sería este bug. A nuestra región, Pachero, no estaría llegando lo que sería este bug o este hack. O sea, este grupo de hackers no estaría llegando a nuestra región, ya que lo que es Garena parece que ya tomó cartas en el asunto y ya arregló o parchó un poquito lo que sería este truco o este bug o este hack, como ustedes le quieran llamar, aunque bueno, es un hack. Ahorita les voy a mostrar por qué. Hay muchos que dicen que es bug, pero no, es más bien un hack, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo están arreglando en lo que sería la región de Brasil, a nuestra región. Creo que no llegué, así que todos tranquilos. Tranquilos que tampoco banean, como les digo, lo peor que puede pasar es que perdamos juntos. Y en la región de Brasil, por ejemplo, anoche, pues ya estaban cerrando lo que sería el modo de juego de clasificatoria, ¿vale? Uno abría así lo que serían los modos de juego y el clasificatorio aparecía con un candadito, ¿vale? Igual que también el clásico. Creo que solo se podía jugar duelo de escuadras y nada más. Así estuvo durante un rato hasta que por fin, como a las dos horas, ya en Brasil se podían jugar todos los juegos nuevamente. Entonces creo que ahí pues ya como que parcharon eso los de Garena. Y por aquí les voy a poner lo que sería un videito y como están viendo ustedes ahí es una escuadra. Hay una escuadra aquí. Como ven ahí hay vivos 28. Ponen lo que serían 3. Se ponen 3 cerca al barril y lo que sería otro los mata, ¿vale? Esto que hace pues que el juego crea que hay un hacker, o sea que un hacker dentro de la partida porque se murieron 3 al mismo tiempo, ¿vale? Ahorita lo que hacen es que van otros 3 a otro barril, ¿vale? Se van otros 3. Entre ellos el que había disparado primero y ahorita el otro lo que hace es que les dispara, ¿vale? Esto crea como un bug dentro del servidor que hace como creerle al servidor que hay un hacker o algo así, un hacker muy potente y esto hace pues que todos se eliminen. Posterior a esto pues muchos han dicho que cuando se termina la partida pues nuestras cuentas serían baneadas. Eso es totalmente falso. No hay ban. Y bueno pues vuelvo y les repito por aquí el videito y como ustedes están viendo ahí pues en la parte o sea cerquita lo que sería el mapa. Ustedes ahí alcanzan a ver, hay un logo que obviamente no pertenece a lo que sería el hat del juego, ¿vale? Este logo obviamente es de alguna aplicación de terceros como podría ser el Game Guardian. Este no es el Game Guardian pero bueno, alguno que se le asemeje y ahí pues están usando este script que hace que al eliminarse en 3 de una escuadra pues se cree este hackbook en donde todos los de la partida se eliminen y bueno pues ahí lo que hacen es hacernos bajar puntos porque si vemos pues obviamente ellos se van a llevar el boot ya súper fácil sin hacer daño ni nada. Muy pocos puntos van a obtener pero bueno lo que les importa a ellos es hacernos bajar puntos. Y bueno pues cheros pues si se iría la información era simplemente para decirles pues que tranquilos que esto no da ban. Otra cosita es que a nuestra región tanto norte y sur esto no va a alcanzar a llegar pues al parecer parece que no va a alcanzar a llegar y creo que no va a llegar. Igual la actualización pues ya en algunas horas se van a cerrar lo que serían servidores se viene la actualización y ahí supuestamente Garena pues se viene nuevo anti-hack. Entonces vamos a ver qué acontece, vale? Vamos a ver cómo se viene el nuevo anti-hack. Espero que esté súper bien. También les quiero decir, o sea, les quiero recordar no sé si ustedes vieron lo que sería un men que a mí me mató, un Sakura que yo subí y todo de cómo nos había matado y todo junto con Luai y Camilo. Y vean por aquí estaría lo que sería el Sakura y aquí pues lo vamos a inspeccionar y como ustedes van a ver a continuación, vale? Ahí está, miren ahí está, se quedó en nivel 19, se quedó en platino 1, 41 likes y ahí está con todo lo normal, vale? Está igualito que hace más o menos 4 o 5 días, no sé, vamos a ver nuevamente hace cuánto es que no se conecta, vale? Y ya saben ustedes por qué es que, vean, 4 días y hace más o menos 5 días fue que nos mató a nuestra escuadra, vale? Y que yo subí el video hace como 4 días también. Y miren, ahí está, baneado porque hace 4 días que no entra. Entonces, obviamente fue porque lo banearon. Entonces, bueno, Garena sí, la verdad que sí ha estado trabajando ahí súper duro con esto. Digamos que la cosa a la que le tiran Garena es que ha tenido, digamos, muchas cuentas baneadas injustamente, eso lo creo. Pero también hay muchísimos, yo sé que hay miles de hackers que vienen a las redes sociales a decir, no, me banearon injustamente porque no son capaces de admitir que usaron hacks, vale? O que jugaron con un hacker para que los acarrearan. Y bueno, paccheros, espero les haya gustado el videito sobre todo la información. Ahí compártelo con todos sus amigos para que se enteren pues de que esto no va a van. Lo peor que les puede pasar es que pierdan puntos y bueno, pues a nuestra región esto no ha llegado y creo que no va a llegar. Simplemente estuvo en lo que fue la región de Brasil y al parecer ya lo marcharon. Ya saben, ahí en la descripción se encuentran los links para que me sigan en lo que serían mis cuentas, tanto en Instagram, en Buya. También me pueden seguir en TikTok, pueden seguirme en Facebook, pueden entrar al grupo de WhatsApp y también al servidor de Discord. Y nos vemos hasta la próxima. Así que cambiándote tu casa, déjame tu like y tu comentario para darte el corazoncito que ya no te dio. Nos vemos y chao, chao.